Sí estás infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. No, 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 no puede ser cierto, doctor, no, no. Lo es, a lo mejor te contagiaste teniendo relaciones sin protección. Pero no, o sea, siempre me he protegido, siempre. ¿Estás seguro? Me dices que no usas drogas, no veo otra causa por la cual te hayas podido contagiar. No, no, ¿para qué? Mejor así, natural. Bueno, sí, solamente fue una vez, pero una vez nada más. Con una sola vez que no hayas tenido sexo seguro, basta para contagiarte de VIH. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Tendrás que tomar medicamentos para tener tu sistema inmune en buen estado. Y es importante que le avisas a tus parejas sexuales que estás enfermo. para que ellos también se hagan la prueba de VIH. Tengo VIH. Tengo VIH. Ay, ¿ya estás aquí? Qué bueno que estamos solos porque tengo que pedirte algo. ¿Qué quieres? No te le acerques a Sergio. No vaya a ser que se convierta en un maricón como tú. Ay, Roberta, por favor. Mira, ahorita... Ahorita no tengo ganas de hablar contigo, ¿sí? Estás loco si piensas que me voy a quedar callada. Eso te pasa por ser un rarito. Solo esto nos faltaba. Deja eso, son cosas mías. Eres un sidoso. Tienes que largarte de esta casa para que no nos contagies. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Muérete de Sida, lejos de aquí. Ay, por favor, Román. Tu hermano necesita de tu apoyo ahora que sabemos que está enfermo. ¿Pero de qué enfermedad? La que le da solo a los homosexuales. Es increíble tu ignorancia. A pesar de que soy mayor que tú, sé que eso no es verdad. Cualquier persona se puede contagiar de VIH si no tiene relaciones responsables. Y eso fue lo que a ti te pasó. A pesar de que te pedí que te cuidaras. Perdóname, tía. Perdóname, tía. Perdóname, tía. Si quieres solucionar las cosas, te has convertido en un problema. Hay que esperar a que se calme un poco para poder hablar con él. Lo que tienes es una enfermedad controlable. Y si le echas ganas, vas a estar bien. Ay, hijo. Buenos días, galán. ¿Cómo amaneciste? No, espérate, espérate. ¿Qué pasa? No me digas que te vas a hacer el interesante, ¿eh? No, no, mira, siéntate. Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ayer fui con el doctor y me dijo que... tengo VIH. ¿Qué? Pero no te preocupes, porque nosotros siempre nos hemos protegido y si te lo digo es porque el doctor me dijo que lo hiciera. Además, no creo que te haya contagiado. Pues más vale que sea así, porque si me pegaste algo, te mato. No, 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 no. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Soy yo, Ernesto, Roberta. Ni lo sigas intentando porque cambié la chapa, ¿eh? No debiste hacerlo sin avisarme. ¿Y qué hacen mis cosas afuera en la calle? Ya no vas a vivir aquí. A ver, ¿qué tonterías estás diciendo? Esta es mi casa. Ya no, Ernesto. Perdiste ese derecho al volverte un cidoso. No te quiero cerca de mi familia, ¿entendiste? Pero esta no es tu casa. Además, ¿tú qué crees que voy a hacer? Ese es tu problema. Tende el coche que te dieron sus papás o a ver qué se te ocurre, porque aquí no vas a vivir. Bueno, ¿tú estás loca, Roberta, o qué? ¿Roberta? ¡Roberta! Ernesto sigue sin contestarme. ¿Cómo fuiste capaz de correr a mi sobrino de su propia casa? ¿Por qué no voy a exponer a mi familia? Si se quedaba aquí y después todos íbamos a estar enfermos de sida. Ay, mamá. No es por faltarte al respeto, pero te pasas de ignorante. El VIH es lo que tiene mi tío y no es de contagia como una gripa. Es muy difícil contraerlo. A ver, a ver, niñita, no me hables así que soy tu madre. Y me podrán decir lo que quieran, pero mi familia es primero, ¿eh? Ernesto también es tu familia, ¿eh? Ay, usted sabe de qué hablo, señora. Ernesto no lleva mi sangre. Es el hermano de mi esposo, que es muy diferente. Aún así, no tenías por qué correrlo de su propia casa. Le hubieras pedido a Román que se mudara. Mi esposo tiene tanto derecho sobre esta casa como es enfermo, así que no tenemos por qué irnos. Tú lo acabas de decir. Román tiene el mismo derecho que Ernesto y no lo vuelvas a correr de esta casa porque te las vas a ver conmigo. Ahora, dinos dónde está. Yo qué voy a saber. Mientras menos sepa de ese sido su mejor. Ay, mamá. Cállate. ¿Ahora qué vamos a hacer, tía? Encontrar a Ernesto. Sin importar lo que tu madre piensa, él tiene que regresar con nosotros. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ya, ya, ya. Ni la hagas de emoción, ni dame todo lo que traigas. Sí, sí, sí. Espérame. Ven, ven. A mí el celular. Aquí está. Ya, ya, ya. Es en esa cargar dinero. Y tu tía y tu hija estuvieron a punto de comerme viva. Pero no me importa. Tu hermano no podía seguir en esta casa. Debiste haberme avisado que lo ibas a correr. ¿Para qué? ¿Para que te pusieras de tibio y siguieras permitiendo que Ernesto se quede aquí? Hay forma de hacer las cosas. Pues a ti no te salen muy bien. ¿Eres alérgico a algún medicamento? No, no que yo sepa. ¿Sufres de diabetes o depresión alta? No. ¿Tienes alguna enfermedad crónica como cáncer? VIH. Me acaban de detectar VIH. Lo siento, pero aquí no te podemos atender. ¿Cómo? Pero se me duele mucho mi mano, doctor. Lo único que puedo hacer es darte unas pastillas para el dolor. Pero vas a tener que buscar otro lugar. Aquí no podemos poner en riesgo al resto de los pacientes. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Gracias por ver el video.